Me di cuenta que me fascina, no se mueve, cuando la tengo en la mía, en la mía Y sé que me trato, no la tengo enseguida, contaminándome por toda la teoría Esa energía que baja por tu pipa, me gusta mucho daría, porque tu cadera se juntaba de la mía Que tu sentimiento es una energía